Dicen que apenas acaba de comenzar la era de Call of Duty Mobile Bien chicos, bienvenidos a Call of Duty Mobile Este será mi primera experiencia Y también déjenme en los comentarios si juegas este juego La verdad chicos, me parece un juegazo En realidad, la verdad no he estado haciendo el tutorial y todo eso La verdad es que la utilización de este juego La experiencia es increíble chicos De verdad, así que vamos que vamos Vamos que vamos, que tal nos va en esta partida Como les digo, yo nunca había jugado este juego Será mi primera experiencia La verdad he aprendido ya como hacer todo Vale Como les digo, es que la optimización de este juego está increíble Tienes que probarlo sí o sí Tienes que probarlo chicos Descárguense de una vez O déjenme en los comentarios si lo estás jugando Vale A ver si podemos jugar también La verdad chicos Miren nada más Es que la jugabilidad es excelente chicos En serio He aprendido a espintar también He aprendido a espintar Ok ¿Qué pasa? Ok, ¿por qué no funciona mi cuchillo? Ok Tengo que configurar todavía el botón de mi cuchillo O sea, granada Granada Ok chicos, está increíble el juego Está increíble, ¿verdad chicos? Se lo prometo Se lo prometo Se lo prometo que tienen que probar esto Es que... Es una locura chicos Es una locura En serio Es un tipo Este juegazo de verdad Ya había probado algunos juegos FPS Pero... Cuidado Vamos John Buena Ese tipo llevaba las DP Uno más No, no, no No Ah Me refiero al cuchillo Ay caramba ¿Por qué no quiere? Vale, este y otro Oh no, no, no Se va a escapar No dejaremos que se escape ¿Dónde estamos? Ahí está Bien Uno más Wow En serio chicos Tienes que jugar este juego De verdad Es que es tan increíble Es una experiencia increíble chicos De verdad Wow Y los gráficos Wow Todo depende ¿no chicos? No se que dispositivo tengan Vale Yo estoy en un Android S9 Y la verdad se ven increíbles los gráficos Pero la optimización digo Y la jugabilidad chicos Vamos a cargarnos esto más Wow Wow chicos Está haciendo una experiencia increíble Wow, eso fue Hatshot Cuidado ¿De dónde fue? Por aquí Oh no Me espaldearon Me espaldearon Vale chicos Veinticinco a dieciséis Oh Está un poco emparejado esto Vamos a ver Solo Vale Wow chicos Puedo usar esto El avión A ver si nos Hacemos algunas Aquí El avión se lo va a cargar a uno Se lo cargó a uno Mi avioncito Ok Aquí otro Vamos, vamos No te escape Ok Se está escapando Aquí otro Buena Baja normal Ok Vamos a ver si Hay mucho que explorar para mí chicos Ok Aún Tengo que conocer los mapas Todo eso Ahí está Aquí tenemos Dale Yo Buena Aquí otro Pues no sé dónde está No sé dónde está Tenemos que bajar Creo que tengo que configurar todavía mi sensibilidad Creo que es muy alta Vale, voy a usar el rastreador Aquí tenemos uno Toma esa Vale Wow chicos, en serio Tienes que jugar este juego Tienes que jugar Me está gustando bastante chicos En la forma Como les digo La jugabilidad Vale, es que no le matan eso No tengo, no tengo Munición Bajo cuchillo Wow, nos tenemos una baja cuchillo Es que la jugabilidad chicos Es una experiencia única De verdad chicos De verdad Se lo prometo Tienes que probarlo Vale, dónde están los demás Exacto O no Me descuidé Vale Vamos ganando 47 Esto podemos ganar Esto podemos ganar Los compañeros van bien ¿Eh? Aquí otro Eso fue Headshot ¿no? Eso fue Headshot ¿Dónde está? Por aquí acaba de pasar Yeah Este es el último chicos Este es el último Y Victoria Wow chicos Wow, en serio En serio Nunca había jugado este tipo de juego chicos En serio Es una experiencia Increible Me llamo el salvaje Me llamo el salvaje Esto es global ¿no? No creo que tenga region Así que pueden agregarme Y podemos jugar Vamos que vamos Con una partidita más Y esta vez Vamos a jugar en otro mapa Wow Vamos que vamos Vamos que vamos Más este mapa No lo conozco muy bien ¿vale? Pero Como les digo Cada experiencia que ganamos en este juego Es única chicos Es única Así que hay que aprovechar Lo máximo Lo máximo En intentar aprender todo Yo más que todo No conozco nada de este juego Y tengo que aprender Mucho Tengo que aprender bastante De más gente Y yo sé que estoy rusheando como loco Como loco les digo Pero con tal de que no muera Y mate Aquí es matar o morir Así que Con tal de que mate Está todo bien O ya hay bastante O no Sabías chicos Sabías que no sé Dónde estoy metido Pero al menos Sé dónde están los enemigos ¿Vale? Así que vamos por ellos Voy a ir sprintando Porque me gusta sprintar No sé Me acostumbré mucho a sprintar Vale, vamos a volver al mismo lugar Porque yo sé que aquí Hay muchos enemigos ¿Vale? Simplemente Hay que ser paciente Y esperar un poco A que vengan Ok, ahí está Ya le vi a uno Toma Vale Que tienen que salir Sí o sí Tienen que salir Algunos de ellos Por aquí Yo sé que sí Vale, vale No más Cuidado Ahí está el otro Espinta, espinta Vale, vamos a esperar un poco Vale, ahora sí Buena ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Vamos John! ¡Vamos John! ¡Wow! Chicos, en serio Está increíble Está increíble Está increíble Como les digo la ¿Qué pasó con ese? ¿Qué pasó? Se trabó No sé qué pasó con ese tipo Vale Seguido más Genial A ver si desbloqueamos nuestro avioncito Si hacemos un kill más, tal vez sí Ahora sí chicos Ahora sí Ahora sí mi avioncito se desbloqueó A ver Salen enemigos Por aquí creo que vi uno Mmm, ahí está ya Aquí está, aquí está Dale John Buena Buena Aquí encima hay otro ¡Wow chicos! ¡Wow! No me creo, no me creo Esa partida está increíble Vamos a usar el avioncito Para que se haga más kill ¿Vale? Se dice el drone El avioncito ¡Wow chicos, wow chicos! Aquí estamos haciendo muchos kills ¡Wow! Acabo de quedarme sin munición Estoy sin munición Así que no hay de otra Tenemos que matar a cuchillazos Tenemos que acabar a cuchillazos Solo hay que esperar Que venga enemigo Que va a venir uno Toma esa Ok, vamos a pegar su arma ¿Dónde está tu arma, eh? ¿Dónde está? No puede ser ¿Su arma? La otra no tenía arma ¿O qué? No, ¿ahora qué hago? ¡No! ¿De dónde? ¿What the fuck? Tenía el sniper Wow, también tengo que probar otras armas Como por ejemplo el sniper Me gusta bastante el sniper A ver si... Si robo alguno de ellos Pero... Tengo que aprender mucho del juego chicos Como les digo Pero déjenme en los comentarios Si lo estás jugando Y qué te parece La experiencia de este juego Como les dije No he jugado nunca este juego Pero si he visto Como lo jugaban Call of Duty ¿Vale? En PC Y en consolas más Pero... Yo nunca lo jugué chicos Nunca lo jugué ¿Vale? Es por eso que estoy emocionado Así... Como les digo Es por eso que estoy emocionado Y... Como les digo La jugabilidad es lo que más me gusta ¿Vale? Porque... Porque... Como les digo aquí... ¿Acabas con el enemigo? ¿O te acaban? Bueno... 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 Nos llevamos uno más chicos Nos llevamos uno más Júrate... A ver... Vamos a esperarnos... Ahora sí... Ahora es hora... De usar... La bomba chicos... Ok... No... ¿Qué hiciste yo? No sé qué dice chicos... No sé qué dice... No sé qué dice... Acabo de desperdiciar... Mi bombardeo chicos... Acabo de desperdiciar... Mi bombardeo... Es que... Sin querer... He apretado... Dos veces... Simplemente tenía que... Buscar el lugar... ¡Ay! ¡Qué manco elección! Pero como les digo... Hay que ir aprendiendo mucho de este juego... Y yo más que todo... Tengo que ir aprendiendo... Soy un loquillo... ¿Vale? Aquí otro más... ¡Vamos John! ¡Vamos John! Bueno chicos... Me está gustando bastante... Este tipo de juego... Chicos... En serio... Voy a usar mi avioncito... Para que enemine más enemigos... Vale... Esto más... ¡Genial! ¡Buena! Bueno... Acabo de llevarme con mi avioncito... Algunos aquí... Bueno... Vamos a ver... El restriador... Viene... Vale... Un baja normal... Juego... Pero... Tienes que experimentar este juego... Tienes que experimentar... Sí... Tienes que jugarlo... Tienes que jugarlo... Chicos... Está increíble... Está increíble... Chicos... Ok... Acabo de quedarme sin munición... Estoy sin munición... Voy a lanzar una granada... A ver... ¿Qué pasa? Vale... Creo que me van a matar... Lo que estoy sin munición... Uh... Acabo de estar aquí... A ver... Cuchillazos... Toma cuchillazos... Genial... Genial... Vale... Acabo de salvarme... Le robé... Su armita... Ahora voy a usar mi avioncito... Bueno... Chicos... No... Es una experiencia única... Chicos... Para mí... Victoria... Victoria... Esto fue la mejor partida... Que hice... No lo sé... Pero... Bombardeo... Chicos... El bombardeo... Que hice yo... Se lo hubiera hecho... Igual que él... Se acaban de hacer 5... Wow... Lo hubiera usado de esa forma... Lamentablemente... Lo usé mal... Bueno... Los espero que les haya gustado... Este juego... La verdad... Como les digo... Tienes que jugarlo... Para... Sentir esa experiencia... Como les digo... Yo me emociono bastante... Porque nunca lo he jugado... Y tenerlo en mi dispositivo... Es que... Es una locura... Chicos... Es una locura... Ya chicos... Diviértanse siempre... Como les digo... Chao... Fui...